hermanos, hermanas hermanos hermanas hermanas El primo es de él Es porque estaba rezando El recapatorio Pide todo elCómo Pide volver Pide volver Taducken Quar están claro No esta hora three Taducano Hora Es porque Hay algo Parece que Aqui Hay algo Encontro y a su nombre y a su nombre y a su nombre dale palmas para Cristo alaba y Dios hermanos y hermanas gloria al Señor hermanos y hermanas gloria al Señor porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejoso rostro natural aleluya hermanos y hermanas gloria al Señor canangas y hermanas canangas y hermanas canangas y hermanas wow chisme para acá chisme para allá te amo hermana te quiero pastor pero porque si alguno es oidor y hermanas y el enemigo ya que no hay pero si alguien nada crecer chisme para acá ¿Por qué me he quedado? ¿Por qué yo no he ido con Cristo? ¿Por qué no me he ido? ¡Cananga, iglesia de Cristo! ¡Cristo viene ya! ¡Tienes que prepararte! ¡Cristo ya está en las puertas! ¡Ya su nombre! ¡Ya su nombre! ¡Ya su nombre! ¡Y manzca el Señor por palabra! ¡Amén! 19 y 16 ¡No andarás chismeando entre tu pueblo! ¡No atentarás contra la vida de tu prójimo, Dios Jehová! ¡Ya su nombre! ¡Ya su nombre! ¡Ya su nombre! ¡Alaba! ¡Alaba! ¡Ya su nombre! ¡Hermanos hermanos! iglesia que manan cualos iglesia que causan iglesia que causan chikmenas alabanan chiktaid chikman ya bes hermanos hermanos hay que kwento que picolata que picach kwento manca y grita pas apang apang rincita a ver papa hata chariga imáinata na kwento manca ringrita panchik sayari papa kaip sayay koy sabi skiro na imáinata chay nampal namang sayay koy imáinata kwento man ringrita abang imáta manichkang paikwento talibab tinga tapu paya kusah ragmit papa imáin kim wak warmi wak nero kong hario wak hario kong atol tirio man in au pero dios papal abran pagri gracias papi dios papal abran perpita ring masyata wina iku ay imáman tam y chak ki pita n senor papal abran te hermanos hermanas senor senor wina tam abran espiritual donde está tu primer amor chismipas de verdad cuento pah me chan jaron a jare corero hermanos hermanos luk si hay pira y kibanda hay pira y kibanda de verdad cristiano kai amami kio cricho kai hermanos hermanas de verdad jati taitari ostaja alabale se puedes alabale dale palmas no es para mi es para el senor aleluya kainam kanan kate in pu peru la reculieron hermanos hermanas kananja wow aleluya cristo vive pero que no haga imanen me selo tab ritskane selo tab ritskane han ham ha mait abrink kines para tak kipas chai navi lai kibanda dios pa yand kibanda 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 hermana ad kibanda kibanda ok n yo así a son hombre a son hombre a a son hombre dale palmas estás aquí hermanos hermanos dale palmas para cristo ¡Aleluya! 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 Imagina ya runa kasong Señor Jesús hamopting. ¡Manamkai wangyukha manjarichigitio! ¡Asuangka alista kuy! ¡Chuyakunala siya ikonka tayidaba kailang manja! ¡Aleluya! Hanme upalaya roguarunke Dios pañau enjabat kasong y mancho y chamanacho ¡Pastor también cañarúa! ¡Jukajnin también cañarúa hermanos! ¡Yujat también cañarúa enki van! ¡Pero a Dios no podrás! ¡Manamdíutakai inga nangichu! ¡Manamdaita taha inga naitatin gichu! ¡Pay paña huinka! ¡Tu tapa xaipimkatshkan! ¡Uchkutasekai kubtikipas! ¡Caipimkatshkan! y a su nombre y a su nombre y a su nombre aleluya santo los ojos de Jehová está en todo lugar venando a los malos y a los buenos bienaventurados porque ellos son Juchay que vainam kachkang y a gachum taitar y a gachum paybantuk y a gachum kachkang y a gachum kachkang vaina koshisham siervo y kunaga vaina koshisham vaina koshisham bienaventurados los de limpio corazón huakcha paskakoy apu paskakoy pobre paskakoy son hoy que limpio kaita ating cristoban topan hay que paja y a su nombre y a su nombre y a su nombre alabale 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 hermanos mi alma te alaba mi alma te alaba jesús niña vekita jem chikus paiki alabai kim taitai jamari warmi jamari hermano hermana amai a warma leaiki gritana leaiki pancha ah nija cristo te alabai como estas pueblo del señor tapukoy aleluya primer segundo de pedro hermanos hermanas pedro que el gato joven gloria al señor capítulo dos segundo de pedro capítulo dos aleluya verso 20 al 22 caerán en caipas en la palabra porque mejor hermanos hermanos sabes hermano verso 20 caerán en gloria al señor ciertamente ciertamente si habiéndose ellos escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del señor y salvador jesucristo enredarse otra vez en ellas son vencidos su postre de estado viene a ser peor que el primero aleluya jesucristo que en 活 y el mundo dio le arez y a su nombre y a su nombre y a su nombre aleluya ahora ahora en verso de manenta porque mejor porque mejor lo hubiera sido les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado ya ves mejor se canman chayuar palabra minzajita chay jina caprichosa jina guento jepe jina espozuntapa saca vueltas can jina chiknikuimi puri guarbeja canman mejor si canman gasja manda dios rixinin pero pero rexiz gaspa na uchape en rita cuirinja es para juicio rexiz gaspa na uchape puri hija y a su nombre y a su nombre y a su nombre alabale hermanos hermanas kai imaninta hinabtinga kuyas kai waukilay panilay chay miniki palura kui hamja hamja kank kank kama kuk kak kawai kik 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 apokalipsis 22 11 iman kik 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 y a su nombre 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 aleluya hermanos y hermanas a ver continuamos pero pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y el puerca la vara a revolcarse en el cielo pero hermanos y hermanas naupac tiempos pueblo israel egipto manda escravitut manda orjora muten hermanos y hermanas marrojota cruzarospa cristo vive alabazcacos aleluya maria paspanderitanguanse muyuris para pavaris para pringaris para alabazca cristo vive en ispa pero hermanos y hermanas chay manda chay manda chay manda chay manda y vayna tachas claro chay manda y vayna tach el pueblo carga kak mandas egipto tajuyariz chay manda chay manda chay manda carnaval vasikimpi vasuas yachkan chay manda chikniku ipi chay manda madana batelil yajodios jate itaka sasam kaskha cobardes cobardes pacso cristiano evangélico valiente kuna miya kongha gloria man kak valiente kuna meridang kapina eterna taka iban im kaskhang irmanos hermanas tapo kuyak kanan son kuyikita habak kuyak limpia kuchikas papas laba kuchikas papas arichay naponem kai kikim puluang ming senyor papalab nang kawachi wanchik chay tutam ay kukha mikus handa kutichis paka kak kak manda kotir pakum kikik tapo kuy palabra nang kawachi kak kong kong kuk 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 kus kuk 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 kbook kuk kik cometido solamente Jesucristo llan santo solamente Jesucristo llan perfecto chica hermanos hermanas y a su nombre y a su nombre y a su nombre tapo chaco sa caipe salva con andi te ya chanjik cho salva con andi te ya chanjik cho may matagali posung hanak pa chabang me pasakusun taytaba kailang man chaipin was inchik hapo chaipin inchik hanak pa chabim was inchik no sierto hanak pa chabim was inchik salva con andi te ya chanjik mi uyga ma ima paktah caipi kachikau malas salva con andi te ya chanjik salva siong da huyari spaiki salva con andi te ya chanjik caipi kachkanki choyantzaku spaiki gloria magia iku iku naikipa pero ebrios 1026 emanenta pero ebrios 1026 emanenta salva kula iku da y at gaspa ocha pira por i tiki ha chanjik manana chanjik kuk ofrenda kanyacho kakak asuang perseveran asuang me suyan asuang me maskantai tanda ya su nombre ya su nombre ya su nombre apocalipsis 22 15 15 15 emanenta kai pibinishkan bañaz hakuchim kahmanta hochparum bañaz hakuchim kahmanta mitoman hochparum pero apocalipsis 22 15 emanenta mas los perros estarán fuera kai pibinishkan hermanos hermanas hayo kogina kawsan ha kik dangan en mi dios papalabra may nath a nath kik ham kik kik kai tai 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 kai pibin kats gane matio 7 21 emanenta no todos el que merece señor señor entrará al reino de los cielos sino el que hace la voluntad de dios hermanos hermanas asuanja taitapa voluntad negro axia ikun ha glori aman emanaz ham chiripa kum ke iglesia ham 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 caranja resentidos ¿no es cierto? pastor me salvación salvación ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? hermanos a ver dale palmas para el Señor para el Señor Dios está ahí tan chiquita Dios está ahí tan chiquita porque hay poder aleluya ahora gloria al Señor proverbios a ver a ver hermanos y hermanas capítulo 26 verso 11 aleluya santo como el perro que vuelve a su vómito así es el necio que repite su necesidad necesidad hermanos y hermanas hermanos y hermanas dejaron tal vez tomaita algo mirante pasaron en la tenga tierra así es el necio hermanos y hermanas no es cierto no es cierto no es cierto y a su nombre y a su nombre y a su nombre la pachanche que presenta la pachanche presenta aleluya hermanos y hermanas San Mateo 12.36 Emanente Emanente San Mateo Lebro de San Mateo capítulo 12.36 Mas yo os digo de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio hermanos y hermanas hermanos y hermanas hermanos y hermanas señor jesús de toda palabra ociosa que abren los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio en la pencha la palabra la palabra corrompera y la muda se va a dirigir así la palabra le riep me habla le dije la sataitaria es manta hermanos y hermanas la pachanchigme cuintata entregazón y ahora el pibonente verso 31 7p porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado porque por tus palabras serás justificado porque por tus palabras serás condenado y a su nombre y a su nombre y a su nombre dale palmas hermanos y hermanas ¡Tagliacoy! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Segunda de Corintios porque es necesario necesario que todos nosotros hermanos y hermanas ¿Ya? Amén ¡Amén! 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 porque es necesario todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno sea malo hermanos y hermanas hermanos y hermanas ya es un hombre ya es un hombre ya es un hombre y matatag rurazag salvo canaipag tampoco hay que decir hermanos y matatag rurazag salvo canaipag jesucristom hermanos y hermanas y matatag rurazag hanakas mapas algo y manapinagibigab timbas kristom nesungki hamoy ay de naturaleza y matatag rurazag pensaron que ya no es cierto hermanos y hermanas yo me gozaré allá en el cielo de alegría, de alegría dando palmas dando saltos dando palmas, dando saltos para insumir vida eterna pero hay y hay nada canja hay choclímpicas con aja hay hay nada canja ocupa chama hueca para ir a chico con aja para ir con a paga y mata canja no hay nada canja hay nada canja hay nada canja chai peruna nenga romita caimán carga sacha la caimán carga ama no un caro na caimán chucar gane chai peruna pisa conga pero cada causa chcangue cada caja pera oca chcangue acepta ya jesusta servia taita diusta choyan chacuia causa una paja esperanza causa una paja perdón causa una paja salvación 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 acepta y cristomán atare iglesia cae bantoco icone producciones lluvias de opción y poder audio y video audio y video audio y video